Que aparte de la amarilla de Pereira, vi que necesitábamos un hombre más rápido por fuera, más punzante, y me parece que estamos en ese campo. Sí, sí, nosotros no podemos tapar el cielo con un dedo. Ayer lo trabajamos, antes de ello trabajamos, y hoy nuevamente cometemos errores. Lo he dicho, Pereira después de la amarilla, lo vi que mermó, y no es fácil en esta intensidad, y en esta clase de partido estar con una amarilla, y mucho más donde Mineiro acumula mucha gente. Mineiro tenía muchos jugadores por dentro, y nosotros por eso hicimos el 3, para tratar de copar la cancha, y yo creo que se estaba funcionando bien. Pero también me di cuenta que aparte de la amarilla de Pereira, vi que necesitábamos un hombre más rápido por fuera, más punzante. Y vi la posibilidad de Valencia, me parece que entró bien, nos dio ese algo que necesitábamos, y entró Silva como un interior. Ahí la verdad que el partido está emparejado. Mineiro es un equipo que aparte de todo, te tira muchos balones aéreos, te tira muchos balones verticales, y hoy prácticamente los goles nos complicaron esos balones, y mucho más en la pérdida. Hoy yo creo que perdimos muchos balones. La mayoría de las posibilidades que tuvieron ellos, la verdad que fue en contra, de una contra, de la pérdida de valor de nosotros. Nos equivocamos en ese aspecto. Pero sí lo de Pereira, como decías tú, era algo que veía. Veía porque había mucho tránsito en la mitad, y me parece que acertamos en ese cambio. Sí, sí, nosotros no podemos tapar el cielo con un dedo. Esas balas nos están costando, esas balas que nos están filtrando a las espaldas nos están costando, y eso ayer lo trabajamos, antes de ayer lo trabajamos, y hoy nuevamente cometemos errores. Entonces, nosotros, cada error que vemos, nosotros lo que intentamos es corregir, mejorar. Y eso estamos haciendo. ¿Cómo se corrige eso? ¿Cómo se mejora eso? En los entrenamientos, en los entrenamientos, y nos estamos dando cuenta de qué está pasando. Hoy fueron balones frontales aéreos. Hay veces en Medellín, como dices tú, fueron balones frontales a ras de piso. Nos está costando el pedacito. Por eso, hoy, hoy, hicimos la figura del 1-2 con Larry como delante de los centrales, para tener esa gran posibilidad de que los centrales no me quebraran tanto. Porque a veces pecamos en quebrar y no agrandar. Hoy, yo creo que en el primer tiempo, yo creo que tuvimos acertado en eso, en que los centrales no me quebraban, sino que agrandaban, y ganábamos balones a la espalda. Y en el segundo tiempo, son también jugadas que tienen ellos elaboradas, o plan de juegos de ellos que nosotros no lo resolvimos bien. Pero en sí, sí sabemos que esa bola nos está costando y la tenemos que practicar. Y recuerden suscribirse acá abajo en el canal, también dejarnos sus opiniones, poner me gusta y compartir el contenido. Un saludo para ustedes, que se narran. ¡Chao!